Hola gente linda, el día de hoy vamos a ver una canción de Marshmello ABP ZK La canción está en DO sostenido menor Los acordes que tenemos son DO sostenido menor MI mayor SI mayor Y luego tenemos un LA mayor Así que como ven tenemos muchos acordes con barra La mejor idea es poner un capo aquí en traste número 4 Ahora que hemos puesto el capo aquí en traste número 4 Van a ver que son acordes mucho más fáciles Tenemos LA menor DO mayor Luego un SOL mayor Y terminamos en FA mayor Ya sea lo ponemos el acorde con barra como lo conocemos O también podemos poner una variación de este FA Miren, en lugar de poner la barra aquí Voy a poner el dedo número 1 en la cuerda número 2 Obviamente no voy a tocar la sexta cuerda Y así tengo ya un FA En realidad es un FA más 7 Pero lo podemos usar como si fuera un FA mayor Bien, LA DO Luego tenemos SOL Y el FA Ok, entonces si no tocamos la primera cuerda Ni la sexta Sobre todo la sexta Nos puede servir muy bien como si fuera un FA mayor Vamos a arrancar con la introducción Y tenemos entonces LA menor DO mayor SOL mayor Y este FA como decía Para la introducción entonces hacemos un pequeño arpegio con el A Podemos tocar la quinta cuerda Que es el bajo con nuestro pulgar Y luego descendemos las cuerdas Miren, podemos tocar ya sea la cuarta, tercera y segunda Entonces con el dedo índice, medio y anular Cuarta, tercera, segunda Enseguida hago DO mayor Y aquí simplemente toco el bajo Y puedo tocar la segunda cuerda Si hago LA más DO Tengo esto Ok, y para SOL mayor hago la misma historia Para SOL mayor hago SOL El bajo es la sexta cuerda Y luego pongo FA Cuando pongo FA entonces toco la cuarta cuerda Más la segunda cuerda Miren, SOL mayor Si uno a los cuatro acordes Tengo esto 1, 2, 3, 4 y Si hago más rápido 1, 2, 1, 2, 3 y Ya está ahí Ya tenemos entonces nuestra introducción Si no puedo tocar el arpegio acá de esta forma Es muy sencillo Miren, si no me toco 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Si vieron LA 1, 2, DO 3, 4 SOL 1, 2, FA 3, 4 1, 2, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Y así ya puedo tocar la introducción Para la estrofa Tenemos casi los mismos acordes Nada más que la secuencia es diferente Tenemos LA menor DO mayor Como si fuera el principio SOL mayor Y el FA Hasta ahí estamos iguales Nada más que enseguida viene un LA menor Enseguida luego tenemos un SOL mayor Luego vamos a poner el DO mayor que ustedes ya conocen Pero el bajo va a cambiar Ya no va a ser esta cuerda normalmente que es la quinta El bajo va a ser la sexta cuerda Y luego tenemos FA mayor Más o menos entonces la canción es así Notan el cambio Entonces cuando tenemos LA SOL DO GO MI Y FA Entonces como decía Tenemos LA DO SOL Y FA Es la primera parte Y hacemos así 1, 2, 1, 2, 3, 4 Sol FA Otra vez LA SOL DO con MI Y FA Luego hacemos los mismos acordes Entonces nada más que haremos aquí un pequeño rasgadito Miren DO SOL FA LA SOL DO con MI Y FA Esto lo hacemos dos veces Y ahora vamos a pasar a los acordes del coro Para el coro tenemos los mismos acordes Nada más que la secuencia va a cambiar Tenemos LA menor FA mayor DO mayor Y SOL mayor Entonces repito LA FA DO SOL Otra vez LA DO Y SOL Eso lo hacemos cuatro veces El rasgadito más o menos es así para el coro 1, 2, 1, 2, 3, 4 LA FA DO Y SOL LA FA DO Y eso lo hacemos cuatro veces ¿De acuerdo? Para la parte del slam tenemos casi los mismos acordes Nada más que igual como digo la secuencia cambia Tenemos LA SOL DO con MI Y FA LA SOL DO con MI Y FA Si quiero con el acorde con el acorde con barra LA LA SOL DO FA LA SOL Esos son todos son los acordes para la parte del slam Y luego tenemos lo mismo que se repite, tenemos el coro y podemos terminar la canción Entonces lo lindo es que tenemos apenas cuatro acordes para tocar Y la canción está bien, bien guapa ¿Ok? Si necesitan detalles del arpegio, detalles del pdf o del rasgado igual No duden en dejarme aquí un comentario en mi sitio patrio Yo les digo hasta pronto y gracias Chau P三 皮 Esos son los bajos Veamos Veamos Gracias.